La Fiscalía General ordenó priorizar la presencia de los investigadores en varias zonas que registran una mayor injerencia de grupos al margen de la ley y que presentan la posibilidad de eventuales situaciones de alteración del orden público. El director de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González, señaló que dentro de las zonas el país que podrían presentar un mayor riesgo está a elecciones son Nariño, Norte de Santander y el Eje Cafetero. Asimismo, se determinó llevar a cabo una mayor presencia de funcionarios judiciales en otras zonas como Bogotá con 1.251 unidades, Valle del Cauca con 614, Antioquia con 591, Tolima con 507 y Atlántico con 523 servidores. Adjois Advertising y Ingrid Invented by Tids relacionado claves para entender las elecciones de este 27 de mayo política hace una hora según el fiscal González León, el objetivo es que un total de 6.823 funcionarios hagan parte del plan estratégico para hacer presencia en 987 de los municipios del país durante los comicios a la presidencia de la República. El fiscal González León explicó que aunque por no se registra un mayor número de denuncias, históricamente suele registrarse un incremento en el número de casos el día sábado previo a la jornada electoral. Agregó que las autoridades de policía judicial tienen preparados planes de acción ante posibles hechos que se pudieran llegar a presentar después de las 4 de la tarde tras el cierre de las mesas de votación. Seguridad y Transparencia El presidente Juan Manuel Santos aseguró que con el apoyo de los más de 100 observadores internacionales, 32 delegados y la misma cantidad de tribunales en cada departamento, el país tendrá el domingo las elecciones presidenciales más seguras y transparentes de la historia. Aseguró que se tendrá, según sus estimaciones, la tasa de abstención más baja en los últimos años, lo que hemos visto en materia de democracia es que el pueblo colombiano se exprese, sin ningún tipo de amenaza, sostuvo Santos. El mandatario instaló este viernes la misión de observación electoral para las elecciones del próximo domingo, en las que se elegirá a su sucesor para el periodo 2018 a 2022. Según el Consejo Nacional Electoral, CNE, de esta jornada harán parte 300 observadores internacionales acreditados por distintos organismos. El próximo domingo podremos decir que nuestra democracia salió fortalecida aún más porque tuvimos las elecciones más seguras, transparentes y observadas y con la mayor participación del electorado en nuestra historia, dijo Santos en el acto inaugural. Tema Riesgo Electoral Colombia Elige 2018 Elecciones Presidenciales 2018 Tema Riesgo Elecciones Presidenciales 2018 Tema Riesgo Electoral Colombia